Bueno, buenos días otra vez para las que os hayáis incorporado ahora. Soy Thais, soy matrona y docente aquí en la Academia. La mayoría me conoceréis porque habréis sido en algún momento vuestra tutora o incluso profe en la preparación. Y bueno, pues os voy a contar un poco. Yo ahora mismo trabajo como matrona en el Hospital Donosti. También trabajo como matrona en un centro multidisciplinar en Pamplona que se llama Centro Maternalia y atendemos partos en casa y además en la docencia. Ahora cuando introduzcamos un poco qué pueden hacer las matronas que veáis que podemos estar en muchos sitios. Me hace especial ilusión estar con vosotras hoy aquí porque seguir acompañándoos en el posteir es muy bonito y además hoy es el Día Internacional de la Matrona. Entonces, bueno, pues desde aquí felicitar a todas mis compañeras y felicitar a todas las personas que queráis escoger esta especialidad porque qué voy a decir yo, pero bienvenidas a la profesión más bonita del mundo. Para mí ser matrona es mucho más que una profesión, para mí ser matrona es algo que te cambia la vida. Yo no soy la misma, suena así a que dice esta, pero yo no soy la misma desde que hice la residencia. Cuando empecé tenía una mente muy diferente a la que tengo ahora, una visión del mundo muy diferente a la que tengo ahora y ya no solo de la matronería, sino de ver a las personas también. Yo no soy matrona por vocación desde que fuera pequeña ni mucho menos. Yo siempre he tenido claro que quería ser enfermera. Me costó mucho llegar porque tuve dificultades en el camino, soy técnico de rayos antes de enfermera, después hice la carrera y en ningún momento me había planteado ser matrona. De hecho, mi madre me decía de pequeña y yo decía, matrona, ¿qué será eso? Y desde luego que si me hablaban de atender partos en casa, pensaba que era aquello. Y sin embargo ahora me dedico a eso. Entonces, para que veáis un poquito cómo me ha llegado a cambiar la especialidad. Decidí ser matrona, a los que me hayáis visto antes ya he contado un poquito, escuchando a un compañero me despertó ahí un poco esa chispa de qué es esto, qué es lo que os quiero transmitir hoy a vosotras. Y decidí lanzarme a la piscina. Y desde luego que es algo de lo que no me arrepiento, me parece que es la mejor decisión que he tomado en mi vida y para mí ir a trabajar de verdad es una gozada. Poder acompañar en este proceso durante toda la vida a las mujeres es algo maravilloso y espero saber transmitiroslo hoy. La especialidad de matrona, como sabéis, ha sido la especialidad más demandada a lo largo de los años. Por un lado, porque es de las primeras que se instauró, la primera que ha sido desarrollada y que está reconocida, que desde luego que después trabajas de matrona. Y esto suma puntos para que siempre se termine la primera. Además de lo que os decía, que es muy bonita. La residencia en sí son dos años de dedicación, de aprendizaje desde cero. Son dos años potentes. Para las personas que ya hayáis trabajado de enfermeras, son dos años potentes. Y aunque no hayáis trabajado antes, es verdad que es como empezar a aprender a poner vías, por así decir. La gente que te está formando sabe canalizar vías a la perfección sin que se les rompan y a ti se te rompen todas las venas. Es algo así, porque el aprendizaje es desde cero. Empezamos a hacer técnicas nuevas, empezamos a aprender a acompañar de otra manera muy diferente a la que estábamos acostumbradas. Y en algunos momentos es muy frustrante, porque tú empiezas con toda la ilusión del mundo, pensando que al día siguiente vas a saber acompañar un parto y cuando ves que no sabes ni dónde estás puesta, pues es un poco como, pero yo quiero hacer todo eso que hace esa persona que estoy viendo. Y me queda aprendizaje por hacer. Para eso es la residencia. Pero cuando empiezas es difícil de entender que ese aprendizaje va poquito a poquito. Todo en la vida requiere un esfuerzo, y el esfuerzo de ser matrona, esa recompensa son esos dos años de formación. Así que tomároslo con paciencia. Son dos años en los que hay que hacer un trabajo de investigación potente, en los que hay que estudiar, en los que tenemos cursos, exámenes, son duros. Más o menos son 975 horas de formación, depende un poquito también de la unidad docente y de la comunidad autónoma y los convenios que haya, pero aproximadamente formándonos como residentes. Como os decía antes, estamos trabajando, pero a la vez estamos aprendiendo. Entonces, bueno, pues todos estos esfuerzos se suman. Os decía que escojáis lo que quieras, de verdad, sin presiones, porque va a marcar vuestro futuro. Y antes, eso, nadie se planteaba, sin ser el número uno, escoger otra especialidad. Si no os gusta matrona, no cojáis matrona porque tengo un muy buen puesto y cómo lo voy a desaprovechar. De verdad, lanzaros a la piscina si de verdad creéis que es vuestra especialidad. Sea cual sea el motivo, hacedlo convencidas. Aunque sea por cuestiones de salidas laborales y quiero hacer esto, pero que sea desde ese convencimiento. Y esto es compatible con tener dudas. Ya me habéis escuchado, ¿no? Cómo he llegado yo hasta aquí. Desde luego que con las cosas claras, ¿no? Vale. Además de ser dos años duros, también son dos años que tienen muchas cosas buenas. No solo vamos a trabajar. Y son dos años en los que ahora vemos un poco diferentes por la situación de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Pero que podéis aprovechar a ir a mogollón de congresos, a cursos, vais a conocer gente nueva, os vais a formar en algo súper diferente. Aprovechad si podéis a viajar porque una vez que terminan la residencia te lanzas ahí a los contratos de verano y lo de las vacaciones se nos queda un poco olvidado, ¿vale? Así que aprovechad también los momentos de disfrute. Las fiestas, como se puedan, de bienvenida, de despedida de residentes, tienen momentos muy buenos, ¿vale? ¿Qué es una matrona? Bueno, pues una matrona es el profesional que acompaña a la mujer y a su familia en todas las etapas de su vida sexual y reproductiva a lo largo de la vida, desde que nace hasta la senectud, ¿vale? Acompañamos mujeres y a sus familias a lo largo de toda su vida y es algo súper bonito porque muchas veces, además, vas teniendo esa continuidad de cuidados, depende de dónde estés trabajando y las vas acompañando tú misma en esos procesos, ¿no? Acompañamos en el nacimiento que es por lo que más se nos conoce, pero no solo acompañamos partos, cuando se pregunta a la gente qué es una matrona, suele ser la respuesta más habitual y si es que llegamos a ella porque a veces es la ayudante de no sé quién, ¿no? Pero bueno, lo más conocido es que acompañamos partos, pero también estamos ahí en la adolescencia ayudando a las mujeres a crecer en su sexualidad, en la anticoncepción, planificación, en el embarazo, en el posparto, en la lactancia, con sus crianzas, en momentos muy potentes que se sienten muy reforzadas por nosotras. Las acompañamos después en el climaterio, cuidando de su suelo pélvico, la sexualidad en esta etapa de la menopausia y se crea una relación cercana de confianza, una relación fuerte y muy bonita y somos sus figuras de referencia. Esto no quiere decir que, por ser la matrona, las mujeres te hagan caso y ya está, ¿no? Nuestro trabajo es empoderarlas, darles la información, que ellas sean las que puedan decidir, pero que nos tengan ahí de persona, de apoyo y de referencia. Luego, lo que os decía, ¿no? Tienes relaciones estrechas y tienes vínculos con mujeres a las que has acompañado en momentos muy importantes de su vida que duran muchos años. ¿Dónde están las matronas? Bien, pues podemos estar en muchos sitios. En la sanidad pública solemos estar en paritorios, salas de partos o incluso en casas de partos, ¿no? En plantas de hospitalización de puérperas, en plantas de hospitalización de patología de embarazo, en expectantes, urgencias de gine, obstetricia, en la consulta de atención primaria. Atención primaria es un campo brutal que hay en comunidades que queda mucho por desarrollar, pero que se puede hacer muchísimo. La atención primaria es súper importante y en matrona no queda atrás, ¿no? Es súper importante toda esa educación para la salud que podemos hacer también en nuestro ámbito. La consulta de fisiopatología fetal. También estamos en docencia. Podemos dar charlas, podemos dar cursos en colegios, asociaciones, institutos, etcétera. También estamos en puestos de gestión, de supervisión, de dirección, etcétera. Y, por supuesto, también investigamos. Hay mucho por investigar en nuestro campo, ¿vale? Otras opciones que tenemos fuera de la sanidad pública. Bueno, pues podemos trabajar en centros privados. Yo os decía antes que trabajo en un centro multidisciplinar, trabajo con fisioterapeutas, con nutricionista, psicóloga. Formamos un equipo en el que tratamos a la mujer de forma global y sistémica y es muy bonito trabajar así también. Se puede trabajar como matrona independiente acompañando partos en casa. Se puede trabajar como docente en la universidad o, por ejemplo, aquí en la academia. Y también se puede emprender porque hay muchas matronas emprendedoras alrededor nuestro, ¿no? También tenemos mucha guerra que dar en redes. Tenemos mucho que visibilizar en nuestra profesión. Y, bueno, pues tenemos a compañeras como pueden ser Laya Casa de Val o Inma Marcos que se dedican más a la asistencia del parto en casa y que visibilizan la evidencia científica que hay al respecto de todo esto. Tenemos también a Javi como docente, a Elena de actualidad matrona emprendedora que tiene su propia empresa, está en un puesto de gestión. Bueno, pues tenemos ahí en ella un poco también todas las opciones que podemos tener Naza con Madrona en la Ola o en la cuenta de Susana de Centro Maternalia que es el centro que os decía yo multidisciplinar en el que trabajo, ¿no? Tenemos mogollón de ejemplos. Se puede emprender, puedes hacer un montón de cosas. ¿Qué se hace la residencia? Que es un poco a lo que veníamos a hablar hoy. Bien, pues tenemos una parte práctica, bien en el hospital, en el centro de salud, incluso puede ser en una casa de partos en una rotación externa o incluso se puede hacer rotaciones externas en atención al parto en domicilio, ¿vale? Luego tenemos una parte de formación teórica y por supuesto tenemos nuestras guardias. Todo esto va a depender mucho de la unidad docente, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Pero es importante que preguntéis a los residentes de cada unidad docente en páginas que tenéis disponibles, en la página del posteir, en redes sociales, en las cuentas que tenéis que están dedicadas solo a orientar a residentes o a poderles poner en contacto, tenéis mogollón de opciones disponibles, ¿vale? Para preguntar todo esto. ¿Cómo elegir hospital? ¿No? Una vez que tengo claro que quiero ser matrona, ¿cómo elijo el hospital? Vale, pues, ¿qué tengo que preguntar? Primero, las clases. Lo que os decía antes, tengo que saber, primero, si tengo clases o no tengo clases porque hay unidades docentes que se forman por sistemas de casos clínicos, esto pasa, por ejemplo, aquí en Madrid, en el Gregorio Marañón, pero esa misma metodología de docencia la han copiado en otros sitios y en muchas unidades de Andalucía también se trabaja así, ¿vale? No hay clases como tal, sino que se forman por sistemas de casos clínicos o sesiones clínicas. En el caso de tener clases teóricas, ¿cómo son? ¿No? Son clases magistrales, también hay parte práctica, no es lo mismo ir a clase y que te den así una clase magistral que tener también una formación práctica y, por ejemplo, aprender a resolver una distocia de hombros en un simulador que luego estás mucho más segura que ahora hacerlo en la práctica real, ¿vale? ¿Dónde se imparten esas clases? Porque tampoco es lo mismo que se impartan en la ciudad en la que estoy viviendo y formándome a tener que desplazarme a otra, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo me formé en Donosti, la unidad docente, como os he dicho antes, estaba en Bilbao, entonces tenía que ir una vez, nosotras empezamos un mes entero de clases allí, seguido, y después una semana al mes durante toda la residencia excepto en verano, ¿vale? Así que teníamos que desplazarnos un montón y la unidad docente nos cubría los gastos de desplazamiento y de alojamiento también. Esto no lo hacen todas las unidades docentes del Estado, entonces preguntad bien toda esta información. ¿Cuántas clases tengo y cómo están repartidas? Porque lo que os decía, no es lo mismo ir a clase de seguido un mes que ir a clase una vez a la semana cambia mucho, ¿no? Esa organización y cara a organizarme yo después es importante saberlo. Y la calidad de la unidad docente en el sentido que os decía antes, ¿no? Pues, ¿qué clases me dan? ¿Están actualizadas o me van a leer no sé qué? Bueno, pues esto es muy importante de saber también. Los turnos, ¿qué pregunto? Bueno, pues, lo primero, ¿qué turnos se realizan en cada rotatorio? Voy a tener rotatorios diferentes. Habrá rotatorios que sean comunes en todas las unidades docentes y después ahora veremos rotatorios que sean un poquito más diferentes depende del hospital en el que me forme. Hay veces que tengo turnos de mañana, tarde, noche. Hay veces que tengo turnos de 12 horas. ¿Qué turnos voy a tener? ¿Qué turnos se realizan en el paritorio? Y esto es importante porque para poder llevar todo el proceso de parto de una mujer, ¿no? En un turno de 7 horas no suele dar tiempo. Entonces, ¿qué turnos se realizan en el paritorio? ¿Los turnos de paritorio son de 10 horas, de 12, incluso de 14 o solo estoy 7 horas? Y en las guardias, ¿qué turnos hago? Lo mismo, las guardias son de 7, de 12, de 14 horas. ¿Qué pasa con esa continuidad asistencial de los cuidados? ¿Qué os dicen las residentes de otros años? ¿Cuántas guardias realizo? ¿Cuántas guardias tengo por cartelera obligatorias? ¿Puedo hacer guardias extras? ¿Se cobran las guardias obligatorias? ¿Se cobran las guardias extras? Por ejemplo, en la unidad docente de Cantabria sé que las dejan hacer guardias de más y que además sí que se las remuneran. Nosotras no nos dejaban hacer guardias de más. De hecho, había personas que estaban muy justas para llegar al número de partos, nos ofrecimos hacer guardias gratis y tampoco nos dejaban. Entonces, preguntad un poco a ver si se pueden hacer más guardias o no se pueden hacer más guardias. ¿Cuántas personas hay en una guardia? Es súper importante porque no es lo mismo estar yo sola para, no sé, en una guardia de 12 horas que puede haber un parto o puede haber 5, a estar con 3 residentes que sean 2 residentes de primer año, otra coheremia de segundo. Luego está la de gine que también está a los partos normales. ¿Con cuántas personas comparto todo esto? Y están incluidas las dietas en las guardias. Esto también es interesante porque en mi hospital, por ejemplo, sí que no estaban de comer en el turno de guardia y hay en sitios que no y te facilita bastante la vida especialmente cuando tienes que vivir fuera con todo este follón de la residencia. Los tutores. Antes os decía que el sistema de tutorización es súper importante que al igual que a mí me parece el tutor o la tutora una pieza clave en la preparación a leer, me lo parece también durante la residencia. La tutora o el tutor va a ser esa persona que está ahí detrás de ti para asegurar que no te caigas y que en los momentos en los que tienes dudas, que crees que nunca jamás vas a saber ser matrona, que terminas la residencia perdida y que cómo te van a dar a ti ese papel en el que pone que mañana de repente ya eres matrona, pues esa es la persona que te va a decir sí, lo estás haciendo bien, sigue, confía o no. Mira, pues te falta aprender esto y vamos a resolverlo así o incluso tengo un conflicto con la supervisora del hospital por algo de turnos y va a ser mi tutora la que me die con este problema, ¿no? Entonces, es importante saber si las residentes anteriores se han sentido bien tutorizados, bien acompañados o no. ¿Qué experiencia tienen? Y lo que os decía, me parece que tienen un papel muy importante la formación. Normalmente se tienen reuniones individuales o grupales con las personas que os tutorizan, ¿vale? ¿Qué rotaciones tengo? Hay unas rotaciones que son troncales, desde luego que todo el mundo vais a rotar por partos y por atención primaria, más o menos en partos se suele rotar sobre unos 5 o 7 meses y en atención primaria 5 o 9. Esto varía muchísimo según la unidad docente también, así que hay que preguntarlo. Mi caso, nosotras rotábamos 5 meses en partos y en atención primaria 9, que así de primeras decías, ay, ¿dónde voy tantos meses a atención primaria? Luego hay muchísimo que hacer. Hay que tener en cuenta cómo está desarrollada en esa comunidad autónoma la especialidad, porque por ejemplo en Cataluña que el embarazo lo llevan las matronas en atención primaria pues es súper interesante estar más tiempo. Si voy a estar en una comunidad en la que el embarazo no lo lleva la matrona y en atención primaria voy a pasar mucho tiempo pues ya igual me descuadra un poquito más, ¿vale? Puérperas, normalmente siempre se rota por el servicio de puérperas, ahí es donde más manejamos lactancias y donde más nos podemos formar en este tema. Embarazo patológico, urgencias de gineco-obstetricia, quirófano, estas rotaciones suelen ser troncales en todas las unidades docentes, luego podemos rotar por neonatos, por consulta de suelo pélvico, si el hospital es grande por el servicio de reproducción asistida, por mama, por alto riesgo, por gine. Preguntad a ver qué rotaciones hay por si os interesa algún campo específico de nuestra profesión y quizás si no pueda complementarlo con una rotación externa. Hay en sitios como el león que luego a la unidad de mama por ejemplo van fuera también, ¿vale? Las rotaciones externas, ¿están permitidas? Es interesante, a nosotras en nuestro año no nos dejaban hacer rotaciones externas y a mí me parecía que se quedaba un poco cojo, ahora ya se permiten, pero es importante saber si están permitidas o no. ¿Dónde puedo hacerlas? El ministerio lo que dice es que al hospital al que vamos a rotar tiene que tener unas competencias, voy a aprender algo que no estoy aprendiendo en mi sitio porque si no, no tiene sentido que me vaya. Entonces, si por ejemplo yo estoy rotando en un hospital muy grande que tiene muchísima patología y muchísima intervención me interesaría rotar por un hospital pequeño en el que se trabaje de una manera muy diferente, se atiendan partos en el agua, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que bueno, pues ¿dónde puedo rotar? Igual me puedo ir al extranjero si es eso lo que me interesa porque mi idea es irme a trabajar a Londres y quiero ver cómo se trabaja allí, ¿no? Todo esto hay que tener en cuenta. ¿Y cuánto tiempo es esta rotación? Normalmente son de un mes pero también preguntar cuánto tiempo son las rotaciones externas. Entonces, haciendo así un poco cómputo general, ¿cómo elijo hospital? Priorizo según preferencia. Habrá gente que por su situación personal o familiar decida que se tiene que quedar en su propia ciudad o en su propia comunidad autónoma, ¿no? Y pues no sé, tengo tres hijos, no me puedo marchar, entonces me da igual cómo sea el hospital de mi ciudad que yo aquí me quedo, ¿no? Habrá gente que no, que quiera elegir pues yo me quiero ir a vivir a Sevilla porque toda la vida me ha hecho ilusión vivir allí y aprovecho con la residencia y me marcho a Sevilla. Y habrá gente que decida priorizar según el tipo de formación que quiere y el tipo de hospital. En mi caso, yo soy de Burgos y allí no había plazas, me tenía que ir fuera sí o sí, me pareció que a mi criterio personal Cataluña y País Vasco tenían la especialidad muy bien desarrollada y decidí marcharme al País Vasco, ¿vale? Que aprovechando esto, el lenguaje en ninguno de los dos sitios es un problema para hacer la residencia, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo en cuenta? El número de partos, porque es importante, el Ministerio me pide un mínimo de partos que acompañar que hay que cumplir, entonces, ¿se llega bien a los partos? O si no se llega, ¿qué soluciones me da el hospital? ¿Me deja hacer una rotación externa a otro hospital? ¿Me deja ampliar guardias? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuántos residentes hay? Esto en base a lo que os decía, ¿no? A ver si voy a llegar bien, a ver si me voy a tener que estar ahí en las guardias a no hacer nada porque somos muchos o qué va a pasar. El grado de intervencionismo, bueno, aquí habrá distintas opiniones, yo os voy a dar mi opinión personal, como os decía, yo cuando empecé con esto de la matronería no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo, me parecía, no tenía la idea de parto que tengo ahora, ¿no? Pero sí que tenía claro que me apetecía un poco formarme en una media intervención. Lo ideal sería que existiera un sitio en el que tuviéramos para ver de todo, ¿no? Patología y no patología, que la patología se atendiese interviniendo como hay que intervenir y que lo normal se atendiese sin intervenir. Pero como el sitio perfecto no existe, necesitamos hacer ahí un poco de cómputo y si me formo en un hospital muy grande que hay mucha patología y todo se atiende en esa base de intervenir, tenga patología o no, pues tendré que buscar una rotación externa en un hospital pequeñito en el que aprenda a no intervenir. Mi opinión personal, lo que os decía, a mí me parece mucho más fácil aprender a confiar, perdón, me parece mucho más fácil aprender a intervenir, ¿no? Aprender a romper una bolsa, aprender a poner una medicación, es igual que coger vías, ¿no? Que aprender a confiar. Cuando aprendo a confiar en la fisiología del parto, después ya aprenderé a intervenir, ¿no? Es más fácil ir de la no intervención a la intervención que al revés, porque cuando me formo en que todo hay que acelerarlo, que todo hay que intervenirlo, que todo hay que tocarlo, después confiar en el proceso normal del parto me parece difícil. Pero aquí también tengo que tener en cuenta dónde voy a trabajar después, porque si resulta que yo tengo clarísimo que soy de Burgos y que quiero trabajar en el hospital de Burgos, que el hospital de Burgos tiene muchísima patología y muchísima intervención, pues tampoco le veo mucho sentido formarme en un hospital comarcal en el que solo atienda partos de bajo riesgo, ¿vale? Entonces, bueno, pues sopesad un poquito toda esta información y con eso decidís. Dejando esto aparte, porque seguro que hay personas que queréis un hospital de baja intervención y no podéis cogerlo, o personas que luego no era lo que os esperabais, o, bueno, pues se pueden dar muchas situaciones, deciros que la capacidad de exprimir al máximo la residencia y de aprender está en ti, ¿vale? en vosotras, en cada una de vosotras mismas, porque estés formándote donde estés formándote, tus inquietudes son las que te van a ayudar a llegar a donde tú quieres estar, que veas cosas que no te gustan, luego tú no las vas a hacer, que trabajes en un sitio que no estás de acuerdo al 100%, luego tú vas a poder llevar tu práctica, te vas a poder formar en lo que quieras, puedes hacer un curso de parto en casa si eso es lo que te llama la atención, puedes formarte en registros, bueno, en lo que sea, en lo que a ti te interese más ir a profundizar, entonces tienes toda la vida por delante para dirigirte hacia el camino que tú quieras, no solo son estos dos años los que marcan tu vida, así que recuerda eso, que la capacidad está en ti misma y no te agobies y luego no puedes escoger tu opción ideal y es la que te gustaría, ¿vale? Tienes toda la vida para aprender pero también para poder desaprender. ¿Qué pros y contras tiene la especialidad de matrona? Pues yo que os voy a decir, a mí los pros me parece que la especialidad es maravillosa, que merece muchísimo la pena hacerla, que te cambia la vida, que, bueno, pues ya os he contado bastante al principio, tenemos mucha autonomía, ¿no? Cara a luego lo que os decía de emprender, de tener una consulta propia, tenemos muchísimas cosas que hacer y por hacer, dentro de los hospitales también tenemos muchísima autonomía, es una especialidad que está reconocida, que por suerte tenemos bolsas específicas, incluso ya por fin ahora parece que se está poniendo en marcha la de aquí en Madrid, bien, ¿no? En todas las comunidades, es una profesión súper agradecida, las mujeres te dan un feedback brutal que te ayuda mucho a seguir teniendo esa motivación en tu trabajo y tiene salida laboral porque la realidad es que ahora mismo se están jubilando ya muchísimas matronas de aquella época que se dejaron de formar y tiene bastante salida laboral. Los contras, pues bueno, como todo en la vida tiene contras también y a mi parecer el más potente es ahí un poco la responsabilidad y cómo está compensada, ¿no? Nadie se hace matrona por dinero, esto os aviso por si vuestro sueño era ser ricas, cobramos 50 euros más al mes que cualquier otra enfermera sin especialidad, por lo tanto, por el dinero, desde luego que nadie quiere ser matrona y tenemos mucha responsabilidad, ¿no? Ya no es pensar, bueno, pues me voy a un parto en casa, ¿qué responsabilidad? No, en el propio hospital tenemos mucha responsabilidad. Entonces, bueno, yo os decía antes en la otra charla que a mí me daba mucho miedo ser matrona por este tema de la responsabilidad y aquí estoy y, bueno, pues luego al final los pros lo superan. Las plazas ofertadas de matrona este año las hemos visto un poco antes, la comunidad autónoma que más plazas oferta siempre es Andalucía que también es una comunidad que es muy grande, seguida un poquito de Cataluña que tiene, bueno, están a la par 67-68, perdón, Cataluña antes que tiene muchísimas plazas siempre y ahí está Madrid después, la comunidad valenciana, el País Vasco para lo pequeñito que es en territorio tiene 24 plazas y, bueno, pues que elijáis donde elijáis estoy segura de que vais a salir súper bien formadas que vais a poder completar vuestra formación yo tengo compañeras ahora trabajando de muchos lugares de España que se han formado en diferentes hospitales y la verdad es que la formación de todas es muy buena. Tenemos una vía de formación con el EIR que nos asegura salir bien formadas como matronas aunque la sensación al salir de la residencia sea que perdida estoy, ¿no? Tenemos 412 plazas en total que son 11 más que el año pasado lo que os decía la lógica nos dice que si de cada dos personas una escoge matrona debería de llegar hacia el 830 pero, bueno, pues puede ser algo que varíe un poquito, ¿vale? Esta es la relación de última plaza y número de orden de los últimos años 2017, 18, 19, 20 para que veáis que más o menos sí que sigue un poquito una tendencia pero, bueno, pues que puede cambiar por ejemplo es llamativo el caso de Cantabria, ¿no? todos los años se ha terminado sobre el 400 y pico y el año pasado se acaba en el 170 ¿qué pasó? ¿que el hospital de Santander es el mejor? pues no lo creo, ¿no? pero si casualidad los primeros números coge gente plaza de allí pues igual se queda allí, ¿no? y esos primeros puestos los ocupan allí y se termina pronto por eso os decía antes que preguntéis en todos los hospitales porque no sabes si este año el clínico va a ser el último que se termine, ¿vale? las últimas plazas pues en el 2017 715 Cataluña en el 2018 771 Melilla Melilla la gente no suele querer ir por esto de que no está muy a mano, ¿no? pero es verdad que las compañeras que se forman allí tienen mogollón, mogollón de trabajo y es una residencia durilla, ¿no? pero están muy bien formadas a raíz de esto hay muchas formas de formarse y yo cuando era residente escuchaba a las matronas que se habían formado en Andalucía por ejemplo y Jolín es que aquí vivís muy bien porque nosotras llevábamos a 8 mujeres a la vez bueno pues hay en sitios esto también es algo a tener en cuenta cuántas mujeres a la vez se pueden llegar a acoger en una guardia en paritorio qué calidad crees que tienes durante la residencia cuánto te exigen y desde luego que variará un poquito de unas unidades docentes a otras y no tengo nada más que deciros espero que os haya llegado un poco la chispa esta que me encendió a mí el decidir ser matrona que muchísimas gracias que escojáis lo que escojáis seguramente vais a terminar con una formación estupenda y que si decidís uniros al club de las matronas pues que estaremos ahí para luchar y felicidades en este día de momento no hay dudas chicos aprovechad que esta quitáis para que os pueda resolver todas las dudas de la especialidad por favor ha quedado todo clarísimo no hay dudas por aquí pregunta Sonia Hernández Pérez ¿ves compatible hacer la residencia con tener hijos? sí bueno no es mi situación personal pero tengo muchas compañeras que o bien se han quedado embarazadas a lo largo de la residencia o han empezado la residencia teniendo hijos hace poco os contaba por insta que tengo una compañera que se presentó siete veces al aire porque ella quería ser matrona lo tenía clarísimo hasta que no le diera para ser matrona no iba a hacer nada y bueno pues viviendo allí en Donosti decidió coger plaza de matrona la última donde le llegaba en Cataluña y bueno pues concilió su vida de tal manera para conseguir cursar la especialidad y no tuvo problemas depende mucho de lo que tú estés dispuesta a hacer a compatibilizar a sacrificar y bueno luego recordad que dentro del periodo de residencia existen las bajas existen las excedencias y que de una manera o de otra pues si de verdad haces lo que quieras se puede Sofía Gómez pregunta ¿hay alguna comunidad autónoma que tenga mejor formación que otras? así en general Esto es muy personal yo lo que os decía yo en mi año cuando hice mi investigación me pareció que donde más desarrolladas estaban las competencias y por tanto la formación iba a ser más amplia y dentro de lo que yo quería eran el País Vasco y Cataluña por ejemplo en Andalucía la atención primaria le falta mucho por dar la atención a mi parecer en otros aspectos también entonces bueno pues mi opinión personal es esa que en esos dos sitios está desarrollada en general muy bien la especialidad y muy bien la formación pero luego hay hospitales en todos los sitios que despuntan unidades docentes en todos los sitios que también despuntan entonces es importante ver qué es lo que quieres tú personalmente y hacer esa investigación y decidir lo que os decía antes que ojalá tuviéramos el sombrerito y pues aquí pero pues hay que pegarse ese curro de ver hacia dónde no hay un hospital mágico ni una unidad docente mágica Carmen pregunta la información de dónde se imparten las clases y si cubre el desplazamiento dónde podemos obtenerla solo de los residentes o hay información en algún sitio oficial al respecto en sitio oficial sería llamando a las unidades docentes vale lo que hemos comentado antes buscáis en el listado del boletín oficial qué unidades docentes hay llamáis ahí al hospital y yo quiero hablar con la unidad docente de matronas y os contarán la parte la versión oficial del hospital pues eso dónde es la docencia etcétera la otra opción es contactar con residentes y luego pues lo que os he dicho en la otra charla hay muchas plataformas que están pues por ejemplo en Instagram de dónde ir que hay mogollón de información de gente que ha hecho la residencia hace muy poquito que os cuenta que os pone en contacto hay varias cuentas que os ayudan María José Morcillo pregunta ¿sería compatible hacer la residencia al mismo tiempo que un máster o es demasiado? a ver en la residencia por una parte el ministerio en principio pide exclusividad entonces matricularte a la vez en un máster no se puede vale si no es algo oficial y son cursos qué tal que bueno al final sí que sí que te puedes matricular no porque pues no es lo mismo yo no os lo recomiendo la verdad la residencia es súper exigente súper exigente y simplemente con apuntarte a un curso de no sé qué ya te las ves y te las deseas para poder cuadrar las guardias los turnos el curso lo que tienes que estudiar así que yo os recomendaría que tenemos mucha vida por delante y ya haréis después luego además hay en bolsas que lo que haces durante la residencia no te cuenta después como especialista entonces que merece la pena esperar para hacerlo a después Ana Serrano ¿qué crees que es mejor para aprender un hospital de tercer nivel o un comarcal? aquí entramos en lo que os decía antes pues que me parece una decisión bastante difícil yo me formé en un hospital de intervención media por así decir de tercer nivel y luego directamente empecé a trabajar en un comarcal desde ahí mi visión de que es difícil aprender a confiar en la fisiología cuando has aprendido a toquitear pero se puede creo que hay que aprender un poco de todo que hay que aprender de la patología y que hay que aprender del parto normal entonces creo que las rotaciones externas ahí son claves que las que os forméis en un comarcal una rotación externa a un tercer nivel viene muy bien para ver que es una preeclampsia grave para ver toda esa patología que es bastante frecuente pero que lo orientéis un poco a dónde vais a trabajar después porque si tenéis claro que queréis ser matronas de parto en casa o trabajar en una casa de partos pues igual os da igual no aprender esa alta intervención pero si tenéis claro que vais a terminar trabajando en el virgen del rocío pues por ejemplo igual sí que tenéis que aprender a trabajar en un hospital de intervención entonces no es mejor formación o peor formación sino lo ideal sería tenerlo todo y hay que apañárselas de una manera o de otra para poderlo completar Chus pregunta he notado que en algunas comunidades autónomas rotan cinco meses por partos al año mientras que en otras solo dos y medio o tres es algo a tener en cuenta es que me raya un poco dos meses y medio es imposible yo creo rotar en partos solo hay que rotar un mínimo de cinco a no ser de que los turnos sean un poco salvajes y tengas ahí mogollón de horas porque para poder llegar al mínimo de los 80 partos tienes que tener horas y la formación es progresiva vas aprendiendo muy poco a poco tienes que ir rotando en los diferentes momentos de la especialidad y dos meses y medio no sé dónde habrá pero me parece muy poco hay en sitios que luego se combina y igual en la rotación de la urgencia estás mixto entonces enteraros bien y preguntarles a las residentes de otros años sobre todo si han llegado bien al número de partos y si han sentido bien formadas yo creo que lo que os decía con la sensación de me falta mucho por saber salimos al igual que salimos de la carrera pues de la residencia tienes tus inseguridades pero al día siguiente empiezas a trabajar y ves que no era para tanto como sentías tú entonces yo creo que la clave está en preguntar a las personas que se han formado ahí antes que tú Muy bien pregunta María ¿recomiendas hacer las oposiciones y la residencia a la vez? ¿prepararlo? ¿preparar una oposición a la vez que estás haciendo la residencia? pues lo mismo que os decía antes con lo del máster yo creo que es inviable ¿no? que te presentes porque tienes mogollón de conocimientos de ley y puedes sonar la flauta y puedes sacar la plaza pues sí pero dedicarte a estudiar bien una OP a mí no me parece factible Alba pregunta ¿cuándo tienes que rechazar tu contrato de enfermera por la residencia al coger la plaza o al incorporarte al hospital? a la incorporación yo trabajé hasta el día anterior a la incorporación de plaza en el centro de toxicomanías y con que estés sin contrato el día de la incorporación es suficiente Susana dice ¿el sueldo de la residencia no va relacionado con el nivel de vida de la ciudad? No lo que os he dicho en la otra charla el sueldo de la residencia aproximadamente son unos 956 brutos sin guardias en primero y depende un poco de si os dejan hacer más guardias de los turnos de si se paga o no la turnicidad que antes se me ha olvidado comentar hay en hospitales que nos la pagan y en otros que no entonces nadie se hace millonario en la residencia pero hay sitios en los que igual sí que se llega a cobrar unos 1400 euros con las guardias y otros que no yo en Donosti cobraba sobre unos 1100 y es la ciudad más cara de España y allí sobreviví pero no te suben el sueldo porque la calidad de vida de la ciudad sea más alta ¿no? De momento no hay más preguntas Si tuviséis alguna pregunta así fuera de aquí podéis preguntar o a través del Instagram de CTO y me pasarán la pregunta o si no al mío directamente y os contesto encantada en cualquier momento Gracias Bueno pues muchísimas gracias un placer haber estado hoy aquí con todas vosotras aunque haya sido así a través de una cámara pero bueno colarme ahí en vuestra casa este ratito muchísimas gracias 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 Gracias